Buenos días, tardes y noches, soy Adrián SV y aquí estamos en el siguiente capítulo de Resonant Rise 3 Y bueno, como veis estoy en una zona de árboles del mágico, ¿vale? Se está haciendo de noche, por cierto Bueno, primero que nada, esto ya lo he cambiado, ¿vale? Que se me olvida, coño, que es que estoy en el mundo normal haciendo pruebas en el New World Y para que los putos Slime no me toquen los huevos En fin, bueno, diréis, Adrián, ¿qué cojones es esto? Bueno, esto es una conexión que hay de inventario con esta Logistic, ¿vale? Inventory System, con la Logistic Car, ¿vale? Que lo haces en la Soldering y te salen las dos Tengo una, esto lo tengo igual en la base, ¿vale? Luego, gracias al Tesseract, nos traemos energía A Logistic Power Function Y luego, una Requestable Como veis, podemos acceder al inventario Directamente sin estar en la base ¿Vale? Voy a poner un chum loader aquí Vamos a poner, yo que sé No, tampoco hay que pasar, ¿eh? Sí, mismo Ok Y nada, vamos a dormir Voy a hacer, bueno, a dormir Y cuando venga, pues continuamos A ver, quiero hacer la base, ¿vale? Voy a mirar a ver exactamente dónde Y volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Bueno! Pues ahora que ya... Que ya hemos hecho la... La base ¿Vale? Espero que haya quedado bien Vamos a Hacer lo básico del Soundcraft, ¿vale? El ratito que queda de capítulo Así que Bueno, vamos a ver Primero hay que hacerse la vara Vale, para eso vamos a necesitar, a ver Dos de hierro Dos stick Tampoco haría falta Vale Vale, aquí tenemos esto, perfecto Ahora Vale, vamos a necesitar Eh, a ver Tres libros Y seis de estos Para hacernos una de estas Va a tener el Sound Momicon Yoink Vale Eh, bueno, como sabéis Vale Eh, nunca me ha gustado el tener que hacer Esto Veintisiete veces, ¿vale? Porque cada vez que te haces un mundo nuevo Lo tienes que hacer, ¿vale? Y no me gusta ¿Vale? O sea, ya sabéis que no me gusta Entonces, bueno Sí que me molaría el tema de De hacerlo Es que hay un huevo de resear, tío Es que hay un montón Hay un montón Un montón, 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 montón Y no me No me termina de molar Es que es eso Es que Requieres un montón de Un montón de puntos, tío Y llega un momento que es que Acabas hasta los huevos No Vale Vamos a cambiar el libro Uy Vamos a Quieto Ahí Vamos a cambiar el libro Vamos a coger El libro Chat, ¿vale? Vamos a quitar el Zamomicon Este que hemos creado Y tenemos este, ¿vale? Bueno, aquí tenemos Vale, ya tenemos todo desbloqueado Lo he estado pensando Pero es que no Es que paso nada De perder el tiempo haciendo esto O sea, es que paso totalmente ¿Vale? Y nada Vamos a Hacer lo básico Vamos a necesitar un Cauldron también Creo que tengo Sí, tengo el crafteo Puesto Porque lo necesitamos también Para, no sé Qué crafteo Necesitamos esto Así que Vale Tenemos esto Tenemos Netherrack Sí Necesitamos un Flint and the Steel Ahí Perfecto Ahora vamos a mirar Dónde vamos a hacer La base y eso Debería de De hacer un pequeño sistema De creación de glass Tío De autocrafteo Autocrafteo de cristal Sí Tengo glass paint Pero no De momento Bueno Vamos a ver Espera Vamos a pedir Madera y así Tenemos aquí A ver ¿Dónde vamos a hacer esto? Chicos La entrada Yo creo que la vamos a hacer Por aquí Esta va a ser la entrada La entrada No sé si le voy a hacer Le voy a hacer aquí esto Luego Lo otro no sé qué hacer No sé si Ponerle cristal O No sé No sé qué hacer A lo mejor cojo Y le pongo Le pongo todo cristal Todos los huecos estos ¿Sabes lo que te quiero decir? Quedaría bastante bien Y nos protegería De De los mobs No sé Pero eso ya lo haré yo Creo que voy a hacerlo de cristal Sí Voy a hacerlo de cristal Voy a dejar esto por aquí Vale De momento Voy a dejar esto por aquí Sí Y voy a irme a A la base A hacer Un sistema de De glass En un momento Que es total Es un horno Tampoco necesito mucho más Y así Mejor Porque si no Preferible tener Y lo más seguro Que el warp este También lo desactive Lo desactive En la config Miraré a ver si se puede desactivar Porque es un puto coñazo Tío Para grabar es una mierda Veremos a ver A ver Eh Vamos a ver Necesitamos un fornace Porque a ver Yo puedo poner Hombre Se me está ocurriendo una idea Que puede ser bastante Bastante guay Hacerla ¿Sabes? Va a ser así Espera Sí Vamos a hacer Vamos a crecer Una Logistic De estas Y una de estas Sí Tengo 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 Suplio Sí que tengo Buah Ya está Y vamos a hacernos Una provider También Una provider A ver Esta Me falta Me falta una torcha Tío Vale Crafting Basic Sublier Y ahora Vamos a hacer esto Puesto esto aquí Así tenemos lo del tema De poder enviar los ítems Directamente Lo cual Mola A ver Vale Ya ha salido esto aquí Ya tenemos la opción De una provider Vale A ver Necesitaríamos un Java Barrel También Sí Ya Sí Ya lo tenemos Lo tenemos hecho Así lo Usamos eso Mejor A ver Que estará haciendo el chest Vale Ya lo tenemos Perfecto Vale Vamos a ver Vamos a montar esto Veamos Esto fuera Aquí ponemos Una basic Aquí ponemos Una Transport Una Crafting Vale Que va a ser Lo que pasa Que claro Esto va a ser un problema Porque claro Si esto Lo Hombre Podemos hacer aquí Una cosa Espera A ver A ver Que creo que podemos Hacer aquí Una cosa Bastante Buena A ver Tú fuera Vale A ver Que podemos Hacer aquí Un apaño Bastante majo A ver La cosa Sería Realmente No necesitaría No necesitaría esto Esta es una Si verdad A ver Si A ver Si hay No Pero es que yo Quiero que sea Lo contrario Entonces esto No me sirve O sea Si que me sirve Pero no No me sirve Lo que quiero Entonces A ver Esto si Vamos a poner Si Pero no Espera A ver Esta es la Gain normal ¿No? Vale Aquí vamos a decirle Si hay Íteme En el inventario Eh Sand Vale Vale Ahora espérate Porque tengo que poner esto Si no No hacemos nada Vale Me vas a hacer Esto Vale Y aquí En esta Gain Vamos a decirle Que Cuando esto Coño de la madre Tío Ah Claro Es que si no No hacemos nada Ok A ver Eh Cuando esto está así Significa que no hay Aquí Me hacen la La En ello O sea Toma guarda Esto es una de las cosas Que odio Del Soundcraft Vale Entonces Si yo Pongo Sad aquí No Tendría que poner Tendría que poner Ítens en inventor Y también este Para que Lo cogiera todo Vale Tío Ves Es que no veo Tío O sea Vete a la mierda Macho Es que no Es que odio Tío El puto Ponen cosas Tío Los mods Que es que Son ganas de tocar Los huevos Tío O sea Para qué O sea Para qué En fin A ver Uno de cristal Y uno de sand Vale Vamos Bueno El cristal tenía aquí Vale Y ahora Vamos a decirle Que Uno de sand Es uno de gas Vale Vamos a pedir Bueno Realmente No Bueno Sí Vamos a Vamos a hacer Una zona Del tema Del A ver Lo ideal Sería Hacerla Aquí abajo Lo lógico Vamos Lo lógico Sería Hacerla Ahí arriba A ver Vamos a pillar Esto Que si no No tenemos Tuberigas Donde llevar esto Vale A ver Más que nada Porque así lo tenemos cerca Vale Voy a hacer aquí En un momento Una Una habitación Con Esto Vale Que va a ser Pues eso Sublies así Un poco Un poco Heavis Vale Vamos a Quitarnos esto Vale Y aquí Pues bueno Esto Vale A ver Tenemos el Barrel Aquí Vamos a poner La Sublier Aquí arriba Y la Provider La vamos a poner Aquí abajo Vale Bien Vamos a poner Esto así Hostia Toca Toca Bueno No pasa nada Lo ponemos así Ya está Vale Aquí tenemos La Sublier Sublier Vamos a ponerle Que haya siempre No, no, no Que cojones Estoy tonto Tío Espérate Porque ahora La hemos liado Pardos Espérate Porque la hemos liado Pardísima No, vamos a poner aquí Porque yo que sé Que haya ¿Veis? Pero mirad Ya No sé cuántos cristales hay aquí Pero hay un huevo ¿Vale? Vale Y ahora quiero mirar Lo que hemos hecho Aquí arriba ¿Vale? A ver si A ver si funciona Mira, mira, mira A ver ¿Veis? Como nos saca esto ¿Cómo puedo ser tan bueno, tío? Es que hay veces Que me sorprendo Yo mismo, loco Vale De puta madre Y ahora si no hubiera tirado Los Los bricks Esto Pues lo hubiera podido rellenar ¿Vale? Y ahora Nos venimos aquí Y le ponemos Una provider a esto Y la tenemos aquí Pues ahora Lo que habría que hacer sería Necesitaría Plujo Tengo plujo Por aquí Por aquí Pregunto No Vale A ver A coger A ver si tengo Un plujo Por aquí Sí, tengo 8 Perfecto Y vamos a terminar El capítulo ya Que ya se está haciendo Demasiado largo A ver Vale Y plujo por aquí Tengo más hambre Que el perro Conciigo ¿Sabes? Vale Vamos a ver Vamos a colocar Un plujo aquí Un plujo aquí Pum Vale Y en teoría Ya tenemos La posibilidad A ver De que esto Salga Todo el cristal Que le hemos puesto ¿Veis? 320 De puta madre Así tenemos Pues un montón De De cristal Disponible Que debería Ah, vale Ok Refresh ¿Veis? Vale Pues muy bien Vale, pues nada Chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado El time laser La musiquita Y todo eso Y nos vemos En el siguiente vídeo Vale